La aparición en el río Paraná de dos ejemplares habituados a aguas heladas sorprende a pescadores y científicos. Un pescador que se dedica a este oficio desde pequeño vive en Fijera, en Santa Fe, Argentina, una pequeña localidad costera de 5.000 habitantes. Cada día antes del amanecer, con frío o con calor, sale al Paraná con sus redes a buscar lo que el río puede ofrecer, para luego venderlo a pescaderías o a copiadores de la zona. Pero la rutina que practica desde años se rompió el pasado martes cuando detectó que en vez de los sábalos que siempre aparecen, había enredado en las mallas un pez muy grande que nunca había visto. Se trataba de un salmón, una especie originaria del hemisferio norte, habituada a aguas heladas y no al cauce templado del Paraná. Él cuenta que estaba con su hermano en la lancha y vio una pieza enorme de unos 12 kilos. Se dio cuenta que era un salmón porque ya habían sacado otro igual días antes. Nunca había visto un pez así, relató quien describe al animal como muy pesado, macizo, con dientes visibles y un tipo de escama que llamó la atención. El hallazgo es muy raro pero no es inédito. Pocos días atrás, otro pescador de la zona sacó un ejemplar del salmón apenas 500 metros del lugar. Según explica Andrés Ciara, decano de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Rosario y es director del acuario del río Paraná, se trataría en principio de ejemplares de salmón chinoc, una especie comercial introducida en la Patagonia chilena con fines comerciales hace décadas que por sus hábitos migratorios con el tiempo fue invadiendo otros cursos de agua en la región. La aparición de la especie completamente ajena al ecosistema de la cuenca del Paraná es un episodio raro y los pescadores son conscientes que cuando eso pasa deben preservar al animal y avisar a algún centro científico o autoridad para que lo estudie. Ya hubo registros de esta especie en la Patagonia argentina como resultado de escapes de las siembras de salmones que hicieron en Chile a partir de los años 80 del siglo pasado. Son animales que se reproducen en ríos y luego salen al mar, migran y encuentran cauces o ríos nuevos en los que entran buscando lugares adecuados para reproducirse. Los expertos dicen que en algún momento iban a empezar a aparecer en la cuenca del Plata, aunque las características del Paraná no son las adecuadas para esa especie originaria de zonas frías, tanto la temperatura del agua como la presencia de sedimentos no son las adecuadas para su ciclo reproductivo y es esperar que no pueden reproducirse en la cuenca. Si bien ya se han reportado algunas apariciones, sigue siendo episodios muy raros y aislados. Una vez en el acuario del río Paraná, ubicado en la costa rosarina, los científicos de ese centro de estudio podrán identificar con precisión no solo la especie a nivel genético, sino también la procedencia de esos animales. Está claro que no nacieron ahí, sino que llegaron migrando. Son migradores importantes que buscan expandirse. Se cree que pudieron haber entrado por el río de la Plata y luego remontaron el cauce buscando algún lugar con pocos sedimentos y con aguas claras. En el acuario, además de pesarlos y medirlos, abrirán los dos ejemplares para comprobar si son hembras o machos y recabar más datos sobre su alimentación y su edad. Los estudios genéticos que demoran varias semanas ayudarán a determinar si están emparentados entre sí.